¿Cuál es la situación del ingenio de la esperanza, gobernador? Bueno, está en manos del juez y se va a abrir en los próximos días a una licitación para los oferentes. Hay hasta ahora tres oferentes, habían algunos interesados que estaban viendo de concretar, no es cierto, ofertas. Hay una presentación en concreto por parte del grupo NICOIL, del grupo MEGA, y van a ver otros la semana que viene. Es un proceso que estamos acelerando para que concluya ahora en el mes de febrero.